La fe católica significa para mí todo. No puedo imaginar vivir mi vida de todos los días sin la fe. La fe simplemente para mí significa la vida. La fe me ayuda a entender las dificultades y sobre todo afrontarlas. La fe es simplemente el regalo más precioso que yo he podido recibir de Dios cuando yo fui bautizada. La fe católica es esencial en mi vida de todos los días. La fe me da la capacidad de entender que no estoy sola, que hay un Dios que está conmigo, que hay un Dios que se preocupa por mi vida. La fe me ayuda a entender que sea cual sea la tribulación, Él siempre va a estar conmigo. Y sobre todo de que va a haber una solución para cada una de las tribulaciones por las que yo esté pasando. Por eso es importante y esencial la fe en mi vida. Tengo un ejemplo perfecto acerca de la presencia de Dios en mi vida. Tres meses atrás perdí mi trabajo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. No podía creer lo que me estaba pasando. Fue muy difícil para mí escuchar por parte de mi compañía cuando me dijeron, Hortensia, es tiempo de que busques un nuevo empleo. La posición en la que estás actualmente ha sido eliminada. Fue muy difícil. La primera cosa que pensé fue en mis tres hijas. Sin embargo, ese mismo día cuando recibí la noticia de esta gran compañía, que es una gran compañía, que tiene una gran misión y disfrutaba mucho mi trabajo en esa compañía, ese mismo día cuando recibí la noticia, encontré en mi oficina antes de salir esa noche, este pedacito de papel. Permíteme leerlo, Bab. Hortensia, los planes que tengo para ti, declara el Señor, son planes de prosperidad. No son planes para lastimarte. Son planes para darte una esperanza y un futuro mejor. Esto se encuentra en Jeremías capítulo 29. Cuando terminé de leer este pedacito de papel, entendí perfectamente que era Dios que me estaba hablando, que me estaba diciendo, Hortensia, no te preocupes, estoy contigo y tengo un mejor futuro para ti. Eso me dio una gran esperanza. Sentí la presencia de Dios en ese momento. Y esa tristeza que sentí se convirtió en una gran alegría y una gran esperanza, confiando en que los planes del Señor son mejores que los míos. Tres semanas después, el Señor contestó mi oración. Encontré un trabajo. Y yo diría que fue un mejor trabajo que el que tenía antes. Bab, déjame compartirte algo más. Tres años atrás fui certificada como ministro pastoral en la diócesis de Cleveland. Y en ese día especial, una amiga a la que yo aprecio mucho, me regaló este marco con la foto de este día especial en mi vida. Pensé que como estoy trabajando en la diócesis, era buena idea traer este marco. Cuando estaba limpiando el marco para ponerlo en mi escritorio, noté que el mensaje que está alrededor del marco y el pedacito de papel dicen lo mismo. Esto confirma que el Señor me ama, que el Señor me cuida, que el Señor está pendiente de todo lo que pasa en mi vida, que el Señor siempre cumple sus promesas, pero sobre todo, que los planes que el Señor tiene para mí, para ti, para cada uno de nosotros, son los mejores planes que hay. Esta es mi fe, esta es mi esperanza, este es el Dios por el que yo vivo. ¡Gracias!